...de la palabra, Conocista Bakeli. Pero están divididos. Bakeli. Muchísimas gracias, señor presidente. A través suyo, saludar a todos mis colegas parlamentarios. El día de ayer, señor presidente, lamentablemente tuvimos que ausentarnos en la sesión plenaria pues estuvimos cumpliendo con la función de representación que también nos encarga la población a la hora de elegir los congresistas. Estuvimos reunidos con un grupo de personas con discapacidad y dentro de esos encuentros, señor presidente, tuvimos un encuentro muy especial y muy emotivo. Pues nos reunimos con un verdadero ángel, Marielita de la Cruz, de tan solo nueve años. Ella sufre de progeria, o como es comúnmente conocida esta enfermedad, como vejez prematura. El único caso en el Perú, señor presidente. Y lamento, señor presidente, comunicarle a la representación nacional que una autoridad municipal, hablo puntualmente de la alcaldesa de Lima, le ha quitado una ayuda a Marielita de proporcionarle una ambulancia del Hospital de la Solidaridad que sí le daba la gestión anterior para su tratamiento en el hospital del mismo nombre. Lamento la indiferencia y la indolencia de esta autoridad con una peruana que tiene mucha necesidad, señor presidente. Por su precaria situación económica, quiero hacer un pedido a la representación nacional en la misma línea de la congresista Cuculiza, señor presidente, para darle a Marielita en una de sus últimas navidades, una navidad llena de felicidad y de sonrisa. Le propongo, señor presidente, a la representación nacional hacer una colecta y llevarle a Marielita una sonrisa en Navidad que tanto merece y que tanto necesita, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista.